La Fajal Mata La Fajal Mata Jari Bardizuzue... Eh... ...eh... ...bos en Tiñeduko Champagnado junto Eta alburiko bak... ...junto Baquerri mogito aldituzu... ...cominatu bat... ...eta viñaka Eta vos hemos visto en mi cumpleañoso... ...por lo tanto y y y y y y y y así y 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